Con una futura remodelación, el Estadio de Kukulcán pasará de tener 14.000 butacas a más de 20.000 asientos. Esto con el objetivo de permitir que los aficionados al béisbol tengan un mayor acceso a este deporte. Sobre todo, después de una temporada exitosa que colocó a los Leones de Yucatán como campeones de la serie El Rey. El proyecto será costeado a través de recursos privados provenientes del Consejo de Administración de los Leones, liderado por los Arellano Hernández. Es una propuesta por parte de los hermanos Arellano, no es por parte del gobierno del estado. Ellos están muy entusiasmados, muy agradecidos con todo el apoyo y todo el acompañamiento que han tenido del gobierno del estado a través del Instituto del Deporte. Están convencidos de la vocación deportiva que tiene el estado de Yucatán. Está a la vista además los resultados que han tenido en los últimos años, tricampeones de la zona sur y hoy flamantes campeones de la edición 2022 con la serie El Rey. Están conscientes también de que la estrategia de mercadotecnia que han logrado, pues ha generado también una identidad propia de otras generaciones que han hecho que el estadio sea el segundo estadio con la mayor captación de aficionados. Los trabajos de mejora se prevé den inicio el próximo 30 de septiembre y culminan el 28 de febrero del 2023, pues se busca esté listo poco antes del inicio de la campaña de la Liga Mexicana del Béisbol. Contempla colocarle butacas en las cabeceras para alcanzar unas 6 mil 500. Capacidades de poco más de 14 mil aficionados, me imagino que estén considerando posiblemente con alguna ampliación de las butacas laterales, de los palcos, posiblemente crecer entre 3 y 4 mil aficionados. El costo, pues bueno, habría que ver en cuanto a la proyección que ellos tengan y de ahí, pues evidentemente la vialidad de si el gobierno o el estado puede estar en condiciones, evidentemente, inclusive de algunas empresas locales, para poder pensar en una rehabilitación, en una remodelación que pueda permitir una ampliación en el número de aficionados. La oportunidad de expansión, a decir de Sáenz Castillo, coloca a Yucatán como un destino turístico en el ámbito deportivo, lo que por consiguiente aportará a la economía local. Hoy está permitiendo que inclusive un juego y una serie de fin de semana se pueda convertir en una opción para que nuestros vecinos hermanos de los estados del sureste también puedan venir a disfrutar una serie de los leones que generen noches de hotel, traslados, alimentos, restaurantes. Entonces, creo que hoy el béisbol y a través de nuestro equipo profesional, pues también puede ser un área de oportunidad para poder seguir fortaleciendo el tema de la reactivación económica. Con información de Ricardo Cervantes, Noti 13.